Si te gusta el son que yo traigo es porque suena el bombo Del lado, ajustado, como quiera el bombo Así que viene, así que baja, como que dice Como que baja, como que viene, es que suena el bombo Esta música que suena, sigue tanto sangre, sangre, nada de bombo Por eso, bájale un poquitico al fin y vea que se escuche No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.